hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de estudio Arkin hoy vamos a continuar con nuestros tutoriales de pantalla dividida esta vez vamos a hacer el tutorial de configurar la pantalla dividida en Resident Evil 5 nos costó un poquitico al principio entonces pienso que es importante recuerden que lo estamos jugando en directo este mes de octubre si lo están viendo en ahorita en octubre pues estamos con un montón de juegos de videojuegos de terror pero vamos a seguir con la serie listo de todas maneras si llegan a ver este vídeo en el futuro pues revísese en las listas de reproducción y van a encontrar todo el gameplay a pantalla y listo entonces vamos a ver cómo se configura pues vamos a ingresar al juego seleccionamos obviamente donde tenemos almacenada la partida vamos aquí a jugar vamos a unirse no vamos a continuar y vamos aquí a ajustes cooperativos sin límites entonces acá inter eso no se no se toca se pone acá en ajustes cooperativos sin límites se deja así tal cual y se inicia la partida entonces acá ingresamos le damos a punto como si fuéramos a arrancar de una y cuando ya estemos dentro del juego es que se configura la pantalla de vida el otro perfil usa ingresa listo cuando ya estemos dentro del juego el otro mando va a oprimir estar y nos sale este mensaje seleccionamos donde queremos guardar pero eso ya entrando en el juego como se dieron cuenta seleccionamos donde le damos a aceptar y él automáticamente nos devuelve a la pantalla de inicio para que organicemos cada uno y le damos obviamente hacemos nuestra organización de inventario o compramos y cada uno le da a punto y automáticamente ya reinicia el capítulo con la pantalla de vida que es lo que vamos a ver y listo ya estamos con la pantalla de vida bueno eso es todo para la configurar la pantalla de vida en recién igual 5 espero les haya servido nos vemos en un próximo tutorial de pantallas de vida en juegos cooperativos si te gusta el contenido de nuestro canal suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para contenido extra